Buen día a todos, a todas. En primer lugar, pedir disculpas porque lamentablemente no hablo portugués, no falo portugués. Voy a hablar en español lento, espero que así puedan comprenderme. A pesar de los muchos años que llevamos de trabajo en conjunto, de cooperación con los colegas, los amigos, los compañeros de Brasil, no he logrado aprender este hermoso idioma. Así que realmente lo lamento. Quería también agradecer profundamente la invitación y la iniciativa de organizar este seminario aquí en Río, de Denis, de Kiko, de Chico, de la Fiocruz, porque me parece que es una oportunidad única en un momento en donde estamos necesitando todos mucho encontrarnos, reunirnos, volver a fortalecer vínculos de cooperación, de trabajo conjunto, de reflexión acerca de tantas y tantas cosas que están ocurriendo en nuestros países. En nuestros países que tienen diferencias, como en este caso la lengua, pero que son tan parecidos y que comparten tanta historia y que comparten tanto dolor, tanto sufrimiento, pero también tanta esperanza y tanta lucha. Entonces, realmente muchas gracias por esta idea maravillosa de poder encontrarnos estos dos días aquí. El eje de esta mesa es traer algunas reflexiones sobre la historia de la reducción de daños y cómo llegamos a este escenario, a este escenario actual. Y creo que pensar en la historia de la reducción de daños en América Latina, en Argentina en particular, el país donde vivo, donde trabajo, donde desarrollo, reducción de daños, es ubicarnos en un determinado momento histórico, es ubicarnos en un determinado contexto diferente al actual, pero que posibilitó muchos de los crecimientos a los que hemos arribado. Hace un momento, domiciano, recordaba y hablaba de aniversarios que estamos próximos a celebrar. Y sin lugar a dudas, pensar en el inicio de una historia de la reducción de daños, insisto, en mi país, en Argentina, es pensarlo muy de la mano con el inicio en otros países vecinos, en otros países hermanos, fundamentalmente en Brasil y en los países del cono sur, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, porque juntos iniciamos este recorrido y este desafío de construir algo que, como bien decía Domiciano, no sabíamos de qué se trataba y no sabíamos en qué podía convertirse. Pensar en la historia de la reducción de daños es ubicarnos en los años 90, con todo lo que los años 90 significaron para nuestros países, con todo lo que significaron políticamente para nuestros países, con estados muy amenazados, con situaciones que quizás en varios de nuestros países estamos reviviendo en este momento en términos políticos. Pero pensar en los años 90 y en el nacimiento de la reducción de daños es pensar en una situación que nos atravesó en esa época y que tuvo que ver con una epidemia, con una epidemia de AIDS que afectó de manera muy particular a un grupo de personas, a un grupo de personas que se vio afectada, que se vio asolada por esta epidemia, pero fundamentalmente que se vio afectada por la falta de respuestas, por la falta de coraje desde la salud pública para evitar que este grupo de personas se viera afectada de esa manera. Y me estoy refiriendo a las personas que en esa época, en los años 90, usaban drogas por vía inyectable. Personas que en Brasil, en Argentina, en distintos países de la región, se vieron totalmente afectadas por esta epidemia. Esto me parece que le da al inicio, a este momento inicial de la historia de la reducción de daños, un enfoque que, con todos los interrogantes que nos traía Domiciano antes, fue un enfoque, me atrevería a decir, fuertemente sanitario, con un contenido muy ligado a esta preocupación por, bueno, cómo mejoramos la situación sanitaria, cómo mejoramos, cómo protegemos la salud de estas poblaciones tan afectadas, cómo protegemos la vida de estas personas, cómo logramos que continúen viviendo. Me parece que esa marca inicial es lo que durante mucho tiempo nos atravesó en el trabajo y en las reflexiones en reducción de daños y que nos generó las primeras aproximaciones. Pero me parece que de ese camino inicial, de esa marca inicial de la reducción de daños como estrategia sanitaria, como estrategia de la salud, hemos ido desarrollando en las décadas siguientes una serie de aproximaciones que han ido ampliando el foco, que han ido ampliando la mirada. Por supuesto, cambiaron las situaciones de contexto, cambiaron las prácticas, cambiaron las situaciones en las cuales se ven involucradas las personas ligadas con los usos de sustancias psicoactivas. Y esto creo que ha ido generando una ampliación, un incremento de las estrategias de trabajo en reducción de daños, pero fundamentalmente una ampliación del sentido de qué entendemos por reducción de daños. Y me parece que justamente esta pregunta es la que hoy nos convoca, la que intentaremos avanzar en sus respuestas en estos dos días, que es hoy reducción de daños en América Latina, hoy donde, al menos acá en el sur, aquella práctica de uso de drogas inyectables que nos conmovió en los 90, hoy ha dejado de ser una práctica tan habitual, donde ha sido reemplazada por otras prácticas de uso de drogas, donde aquella intervención emblemática, que era la entrega de una seringa limpia, aquel eslogan emblemático de los 90, de la seringa limpia salva vidas, hoy ha dejado de tener sentido en términos materiales, pero sigue teniendo el sentido de entender que estamos ante todo para preservar la vida y que quizás esa es la idea central, la idea fuerte de la reducción de daños. Ahora, ¿qué es preservar la vida? ¿Preservar la vida a costa de qué? Preservar la vida, pero preservando el respeto por el otro, preservando la autonomía del otro. Entonces, quizás para pensarlo en clave del desarrollo en Argentina, esta ampliación de estrategias y esta ampliación del concepto de reducción de daños fue, en nuestro contexto, estuvo muy ligada a tres fenómenos. Tres fenómenos que se han ido desarrollando en estas décadas, en estos años que pasaron desde los iniciales 90 hasta la fecha, y que han tenido que ver con, como mencionaba antes, por un lado, cambios en los mercados de drogas y, por ende, cambios en las prácticas que llevan adelante los usuarios de drogas, y esto nos obliga a pensar en otras situaciones, en otras vulnerabilidades, en otras prácticas de riesgo y prácticas de cuidado asociadas a esas prácticas de uso de drogas. Pero también este fenómeno ha ido de la mano con cambios en las respuestas asistenciales, o quizás más que cambios, con evidencias de que las respuestas asistenciales tradicionales, aquellas que solo reclamaban el aislamiento, la internación, el sacar del medio a esa persona que aparecía como molesta, amenazante, han mostrado no solo su ineficacia, su falta de efectividad, sino que han mostrado el carácter deshumanizante que esas prácticas tienen. Entonces, estos cambios en la manera de pensar la respuesta asistencial ha sido otro de los recorridos que, en el caso de mi país, y creo que en otros contextos también esto puede observarse, es otro de los fenómenos que amplían esta mirada respecto de qué y cómo entendemos reducción de daños. Y un tercer elemento que creo que empezó a perfilarse allá en los 90, con las primeras prácticas, con las primeras intervenciones de reducción de daños que implicaron ese giro fundamental, ese giro clave de salir de las paredes protectoras de las instituciones, estoy hablando de los equipos, de los equipos de salud, de los equipos de reducción de daños, para ir al encuentro en la calle, en la rúa, en los contextos, en las escenas donde las personas estaban viviendo y padeciendo. Ese cambio fundamental creo que en estos últimos años se ha profundizado con un concepto, con la presencia, con la incorporación del concepto de territorio como un concepto central para pensar la implementación y la gestión de la política social. Poder pensar la política social en clave del territorio, poder pensar la intervención social en el territorio con todo lo que eso significa, con todos los actores que interactúan en ese territorio y ahí poder ampliar esta noción de salud, este eje inicialmente sanitario, exclusivamente sanitario de la reducción de daños, para poder pensar en una aproximación mucho más amplia, mucho más abarcativa, mucho más integral. Y para ir cerrando, me parece que aquí, y quiero plantearlo casi al modo de un homenaje, hay una serie de vertientes teóricas y de pensamiento que nos han iluminado, que nos siguen iluminando y que han alimentado fuertemente estas nociones de reducción de daños y en esta casa uno no puede dejar de mencionar a toda la corriente de salud colectiva que tanto nos ha enseñado y nos sigue enseñando y que ha sido tan fecunda para el pensamiento en reducción de daños. Pero me parece que también, y esto quizás es una de las riquezas que nos trae la experiencia en reducción de daños, es como ese pensamiento, esa corriente de pensamiento que se ancla en la salud colectiva, dialoga de forma tan profunda y tan fructífera con otras corrientes y pienso, por ejemplo, en la criminología crítica, pienso, por ejemplo, en la educación popular, pienso en todas esas corrientes que son tan caras para la América Latina, tan propias de la América Latina, y que me parece que desde ahí conforman un... no sé si hablar de un modelo, quizás sea muy pretencioso hablar en términos de modelo, pero sí una propuesta, una alternativa, una idea de la reducción de daños profundamente latinoamericana. Y si bien, por supuesto, la reducción de daños no es ni se desarrolla solamente en América Latina, y de hecho hemos aprendido mucho de los colegas de otras regiones del mundo, creo que hoy por hoy hay, en el contexto particular, y con las demandas y con las necesidades y con los dolores y con las brutalidades, como las que se han vivido, las que se están viviendo lamentablemente aquí, hay una propuesta profundamente latinoamericana que tiene que ver con esas corrientes de pensamiento y que tiene que ver con las experiencias que se desarrollan en los territorios locales. Entonces me parece que eso es lo que es tan importante poder recuperar, y se mencionaba y es evidente que hay muchos estudiantes muy jóvenes acá en el auditorio, y entonces realmente creo que los que estamos acompañando las celebraciones de los 30 años próximos y digamos que hemos hecho este recorrido, creo que quizás es la mejor experiencia que podemos tratar de transmitirles. El no perder de vista esta rica identidad que la reducción de daños adquiere en nuestro contexto. y seguir enriqueciéndola y seguir defendiéndola. Muchas gracias.